Recuerden chicas, hay que guardar lo mejor para cuando nuestro poder esté restaurado. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo, va. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo, va, no nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está. Oye cómo suena mi voz, pronto no tendrás otra opción, atrapada en mi canción, pronto cantarás con pasión. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo, va. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo, va, no nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está.